bueno pues ya queda poquito para la feria de san pedro alcántara que todo el mundo estamos esperando bueno impaciente ya porque llegue y aquí en el ingenio ya conocimos hace años pues a una gran modista de alta costura y es gladi además también diseña y hay que reinventarse y ya sabéis también que en la feria siempre nos gusta estrenar cosas y originales y bueno pues fijaros qué original lo que ha creado gladi que es de una farda pues ha hecho una cosa flamenca y es que ha quedado fantástico yo quería preguntarle a ella porque ahora es tiempo también de muchos arreglos también personas que se compran cosas nuevas y que no le queda bien aunque le gusta lo que han comprado pero para eso unas manos de artista la de gladi gladi qué tal buenas tardes buenas tardes bueno te pensamos tú que te vas a librar o de la entrevista para la feria porque yo sé que tiene unas manos divinas que todo lo que bueno lo transforma no hace falta bueno que uno diga hoy qué grande que me está gladi lo pone a la medida no todo arregla todo pues eso se trata ayudar a las personas pues vienen con supuestamente un problema para ellas pero le doy la solución rápido porque o bien se saca o se estrecha pero hay soluciones siempre hay solución hay fecha que está más deportada de trabajo y ahora por ejemplo es una de ellas que en la feria empezamos a sacar los modelitos no compramos cosas que no nos van bien y ahora pues no encontramos nadie que nos arregle ni soluciones y tú lo soluciona esa época la demás trabajo pues la verdad que sí además la última semanita porque todo el mundo sabemos que o tenemos por costumbre dejar todas las cosas para última hora pues estamos corriendo pues sí hay que trabajar un poquito más pues a mí me encanta o sea eso no es un problema bueno la verdad es que para ella la feria también una cosa de las que buscamos es la comodidad y bueno que más cómodo que una fardita y una camisa que es una idea muy original y sacamos un poquito el concepto de ir siempre con el traje de flamenca es otra variedad como se te ha ocurrido hacer estos modelos pues supuestamente será la idea de siempre tú sabes un vestido pesa no son muy bonitos y todo no hay que quitar su gracia no pero también hay que estar un poquito ligera pues mira una falda vaquera que a lo mejor ya no te servía en el armario pues un día se me ingenió de poner unos volantes digo mira va ir estupendo un poquito combinando con lunares y eso y un cinturoncito y una camisita que pegue pues nada fantástico y le da mucho juego y ha quedado idea con los lunares está por ejemplo en rojo blanco y aquella en amarillo que el año que viene por la podemos cambiar de otro color no poner la rosa o negra o cada uno como quieras pues este año ha gustado mucho esperemos varía más colores otras también creaciones vamos a ver vamos a ir variando un poquito y una vez que termine la fiesta no se te pedirán de todo porque ahora también viene halloween igual también temas de disfraces bueno me imagino que con las novias en septiembre ha desbordado también todo el espacio de traje de para las damas y las que acompañantes de la novia no para todo sí sí gracias a dios y mucha boda este año ha habido mucha boda en septiembre yo creo que se escapan digamos de agosto pero septiembre es un mes muy agotado para la confección y exclusivamente de novias pues para damas tú sabes todo lo que es para los niños y en general y ahora claro tenemos la feria seguido del verano pues mira no se para de trabajar gracias a dios incluso los trajes para fin de año en que lo que venimos a dar cuenta de minas colgamos los trajes y a comer los manteca los polvorones y los trajes de fiesta pues así es así es ya luego tendré que vestir a maniquí con un vestidito rojo doradito algo para allá a las navidades bueno y también aquí tenemos que decir que tenéis tapicería que veo yo mucha entrada y tal bueno que si mi sofá que es que el gato me lo arañó que es que el niño con los piecitos con el broche y todo tiene arreglo los sofás tal pues si también damos ese servicio de tapizado todo lo que es en sofás todo lo que es silla también todo lo que es en tapices de cortinas colchas cubre canapés en general lo que es tapicería y también vendemos telas pues si al cliente le gusta o también la oportunidad puede traer también su material y le confeccionamos sin ningún problema tenéis de todos se viene ubicado en un sitio muy bonito que vamos a recordar y quisiera pues también ya gladi aprovecha para felicitar a todos los sanpedreños por esta fiesta pues sí porque lo disfruten mucho que bailen mucho y esperemos que no llueva bueno lo vemos en la feria no que tenemos que lucir traje no bueno tú el rojo y amarillo feliz feria de san pedro alcántara gladi vamos a recordar la dirección y el teléfono para las personas que nos hayan ubicado pues si estamos en el ingenio en la calle josé eche garay el número 18 gracias gladi el ingenio este ha sido tan bonito entrañable precioso y que vámonos a la feria gladi vamos vamos a la feria